Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a contarles acerca de los 10 asesinos más famosos de la historia argentina. Caso 1. Francisco Antonio Laureana, el caníbal de San Isidro. Nacido en 1952 en Corrientes de Argentina. La policía afirmó que Francisco tenía 22 años. De Laureana siempre se supo poco. Había sido seminarista en Corrientes, donde en julio de 1974 huyó después de violar a una religiosa y colgarla de una soga atada al techo. Se mudó a San Isidro, Buenos Aires, donde fue artesano. Vendía aritos, pulseras y collares. Se casó con una mujer que tenía tres hijos. Cuando salía de su casa para cometer los crímenes le pedía a su esposa. No saques a los pibes a la calle, porque andan muchos degenerados dando vuelta. Se cree que asesinó a más de 13 mujeres, entre ellas niñas. Además, solía elegir aquellas que tomaban sol en las terrazas de los chalets o que esperaban en paradas de colectivos. El sátiro acechaba y luego daba el zarpazo. Era obsesivo y atacaba siempre a la misma hora, los miércoles y jueves a las 6 de la tarde. Las violaba, estrangulaba, les arrancaba parte del cuerpo a mordiscones y, en otros casos, las asesinaba con un revólver calibre .32. Era un fetichista. Le gustaba volver a la escena del crimen para gozar y rememorar. Analiza al perito forense Osvaldo Raffo, que hizo la autopsia a Laureana. En una de las fotos, el forense aparece midiendo la altura del misterioso criminal. La imagen impacta. Laureana tiene los ojos abiertos. Es la misma mirada fría y penetrante que vieron sus víctimas antes de morir. Después de cometer uno de los homicidios, Laureana le disparó a un hombre que lo había visto mientras huía por el techo de una casa. Ese testigo fue clave para confeccionar el identikit del asesino, que sorprendía porque era idéntico al criminal. Aunque fue ignorado por la historia criminal argentina, Laureana mató más que el petiso Orejudo y que Carlos Robledo Puch. Para los investigadores, nunca quedó claro el móvil de los crímenes. El asesino violaba, extrangulaba y al final se quedaba con una cadenita o un anillo de las víctimas, los cuales eran guardados en una bota que encontraron en su casa. Para atraparlo, los detectives le pusieron varios anzuelos, policías con pelucas rubias y mujeres tomando sol en piletas. Nunca lo mordió. Su último ataque no llegó a concretarse. El 27 de febrero de 1975, una nena lo vio parecido al identikit que estaba pegado en la ladera y le contó a su madre. La mujer simuló que llamaba a su marido y el asesino, sonriente, se retiró de esas casas con sigilio. La versión oficial dice que la policía lo encontró a pocas cuadras y las características eran parecidas al identikit que tenían. Se acercaron al sospechoso para pedirle que los acompañara para un interrogatorio. Según el informe de los policías, Francisco Laureana sacó entonces de una bolsa que llevaba colgada en el hombro un arma de fuego y empezó a disparar a los oficiales, iniciando así un tiroteo en el que Laureana recibió un disparo en el hombro y luego escapó malherido escondiéndose en un gallinero. Una perra que cuidaba el lugar marcó a su dueño donde se escondía. Los policías bonairenses se acercaron al gallinero y acribillaron a Francisco Laureana. Se encontraron en el lugar dos gallinas muertas a tiros. Se desconoce si fue la policía o si Laureana con su instinto violento no resistió de matar. Cuando se le informó a su mujer, ella atinó a decir, Acá tuvo que haber un error. Mi marido no pudo haber hecho todo esto. Era un buen padre, un buen marido, un artesano que amaba lo que hacía. Caso 2 Carlos Eduardo Robledo Puch Nació el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires. Es un asesino múltiple, uno de los mayores sociópatas y criminales del país. Apodado el ángel negro o el ángel de la muerte. Se lo llamaba ángel haciendo referencia al rostro que él mismo poseía. Delitos cometidos Los 11 asesinatos de Robledo Puch Los primeros 6 fueron con su cómplice Jorge Ibáñez. El 15 de marzo de 1971 asesinaron a tiros al sereno de un boliche de olivos Manuel Godoy y también al encargado del local Pedro Mastronardi, a los que sorprendieron dormidos. El 3 de mayo de 1971, José Bianchi, sereno de una casa de repuestos de Vicente López, fue ejecutado a tiros mientras que su esposa fue herida a balazos y violada en el mismo hecho. El 24 de mayo de 1971, Juan Escatone, sereno del supermercado Casatía, también de olivos, fue acribillado a balazos y los homicidas brindaron con whisky sobre el cadáver. El 13 de junio de 1971, la joven Virginia Rodríguez fue captada, violada y ejecutada a tiros en la vera de la carretera Panamericana. El 24 de junio de 1971, otra joven, Ana María Dinardo, fue raptada a la salida de un boliche de olivos. También fue violada y asesinada a balazos en el mismo lugar que Rodríguez. El 5 de agosto de 1971, Ibáñez murió en un presunto accidente automovilístico que también involucró a Robledo Puch. El 15 de noviembre de 1971, Robledo Puch y su nuevo cómplice Héctor Somoza asesinaron a Raúl del Bene, guardia de un supermercado de Bulogne. El 17 de noviembre de 1971, acribillaron a Juan Rosas, vigilante de una concesionaria de autos. El 25 de noviembre de 1971, asesinaron a otro sereno de agencia de auto, Bienvenido Ferrini. El 3 de febrero de 1972, fusilaron a Manuel Acevedo en una ferretería y luego de una pelea, Robledo Puch mató de dos balazos a su cómplice Somoza. Posteriormente, Puch le quemó las puellas dactilares y el rostro con un soplete para que no pudieran identificarlo. Ese mismo día, la policía detuvo al múltiple asesino de 20 años, quien desde entonces permanece preso. Excepto por las 64 horas que estuvo prófugo luego de huir del penal de Olmos en 1973 y ser recapturado. Condene y detención Fue juzgado y condenado en 1980 a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, la pena máxima en Argentina. Sus últimas palabras ante el Tribunal de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro fueron Esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano. En la actualidad, Robledo Puch continúa privado de su libertad en un pabellón del penal de Sierra Chica. Desde julio de 2000 puede solicitar libertad condicional. El 27 de mayo de 2008, luego de concedida la prisión domiciliaria al odontólogo Ricardo Barreda, Robledo Puch solicitó su libertad condicional. El juez que atendió su solicitud se la denegó, por considerar que no se ha reformado de manera positiva en ninguno de los aspectos sociológicos necesarios para vivir en libertad, además de no poseer familiares directos que puedan condenarlo. El 31 de agosto de 2011 y nuevamente el 30 de octubre de 2013, se le volvió a negar la libertad solicitada. En noviembre de 2013 pidió que reviertan la sentencia o que lo ejecutaran con una inyección letal, a pesar de que la pena de muerte no puede ser aplicada en Argentina. El pedido no prosperó, pues la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires falló, también denegando el beneficio. También le fue denegada la libertad en marzo de 2016, cuando le preguntaron qué haría si saliera en libertad, y Puch amenazó con matar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El 10 de mayo de 2016, llevando 44 años preso, Robledo Puch salió del penal de Sierra Chica por un día. Fue llevado a la asesoría pericial de San Isidro para ser sometido a una serie de pericias médicas, debido a su deteriorada salud. Fue escoltado ida y vuelta por una decena de efectivos. El 4 de febrero de 2019 se cumplieron 47 años de su detención. Caso 3 María de las Mercedes Bernardina Boya Aporte de Murano Mejor conocida como Gilla Murano o la envenenadora de Montserrat. Nacida el 20 de mayo de 1930 en Corrientes, Argentina. El apodo se lo ganó, ya que se la condenó por asesinar a dos amigas suyas y a una amiga lejana. Gilla les debía una importante cantidad de dinero. Ella les había dicho que iba a multiplicar esa plata y así se las iba a devolver. El sábado 10 de febrero de 1979, Nilda Adelina Gamba, una de las personas que le había prestado plata, comenzó a sentir dolores agudos en el estómago y náuseas. El médico que la atendió le diagnosticó intoxicación y ella confesó haber tomado un té con Gilla Murano esa misma tarde. Gilla se ofreció a cuidarla. Por la noche, empeoró. Entró en estado de coma y falleció el domingo a la madrugada. Días más tarde, cuando debía devolverle el dinero a Chicha Formizano, Gilla fue a su casa a tomar el té y a tranquilizarla. Según ella, convinieron en encontrarse esa misma noche para asistir al teatro. Cuando Gilla y otras personas fueron a buscarla, nadie contestaba. El 22 de febrero, los vecinos del edificio denunciaron a la policía que del departamento ocupado por Chicha salía un olor penetrante y que nadie contestaba el timbre. Al forzar la puerta, encontraron el cadáver sentado frente a la televisión. A su lado, restos de pescado, masas finas y una taza con un poco de té. El 24 de marzo, Mema de Giorgio Venturini sintió náuseas y un profundo malestar. Se arrastró hacia el pasillo del edificio, pero presa del vértigo perdió el equilibrio y cayó haciendo ruido, el cual escucharon los vecinos y acudieron a socorrerla. En ese momento, llegaba Gilla Murano, quien preguntó a los vecinos si Mema había dicho algo antes de perder el conocimiento. De camino al hospital, en la ambulancia, al fallecer la víctima, Murano le preguntó al médico si sería necesaria la autopsia. Cuando Diana María Venturini, hija de Mema, intentaba poner en orden las pertenencias de su madre, descubrió que faltaban unos pagarés, que habían sido extraídos como garantía de los depósitos de Gilla. El 27 de abril de 1979, la policía detuvo a la señora Murano en su hogar, en calle México. En 1980, fue encontrada desmayada en el penal de Seiza, donde estaba presa. Luego de eso, se le extirpó un tumor de la cabeza. En el mes de junio de 1982, el juez de sentencia, Ángel Mercado, la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad. A mediados de 1985, fue condenada. Ella insistía que era inocente. Nunca invité a nadie a comer, fueron sus palabras. Finalmente, falleció el 26 de abril de 2014, en Buenos Aires, Argentina, a los 83 años. La ley es humana, mientras que la justicia es divina. La ley cambia, la justicia es permanente. Debemos aceptar entonces que la ley, como creación humana, puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó, y mucho. A lo mejor los medios de difusión me posibiliten explicar mi historia con toda la verdad apoyada en pruebas científicas irrefutables. Será una historia muy particular, pero real, se los aseguro. En una extrema simplificación, y refiriéndome exclusivamente a la causa penal, les diré que fui condenada por tres asesinatos por envenenamientos. En dos de ellos, los análisis forenses, demostraron que no existían pruebas de envenenamiento. Los contenidos de cianuro, encuadraban dentro de las extraídas en doce cuerpos normales que fueron analizados. ¿Recuerdan que para la ley, todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Bueno, en mi caso dijeron, todo ciudadano es culpable hasta que pueda demostrar fehacientemente su inocencia. El tercer caso es diferente, en el cual por mi pobre clima sí encontraron veneno. Una cantidad realmente increíble. Cuando llegué al departamento, el portero me avisa que mi prima había caído por las escaleras. Y un médico del edificio estaba atendiéndola, le practicó durante bastante tiempo respiración boca a boca. ¿Qué me dicen? Boca a boca. En el juicio se omitió esto, ignorando que quien atiende a un paciente que tomó cianuro, corre el riesgo de morir, o al menos de sufrir graves ulceraciones, que eran completamente llagados. Imagínense que unas pastillas de cianuro del tamaño de una aspirina, a un nombre fuerte, lo mata en segundos. En mi prima hallaron una cantidad equivalente a unas 20 pastillas, que fueron ingeridas por ellas sin dejar rastro alguno de lesión en todo el cuerpo. ¿Por dónde pasaron esas pastillas? Fue atendida por varios médicos en la guardia y falleció aproximadamente a las dos horas de su caída. Qué curioso, ¿no? En mi vida cometí muchos errores, pero puedo jurar por lo más sagrado, que jamás hice daño físico a nadie. Caso 4 Raúl Aníbal González Chigonet, el loco del martillo. Nacido el 11 de noviembre de 1937. Su modus operandi se basaba en atacar mujeres solas y robarles, pero fue demasiado lejos. El 14 de enero de 1963, Emilia Ortiz dormía en su casa hasta que un individuo ingresó y le atacó con un martillo, propiciando golpes hasta que se desvaneció. Cuando se despertó, se dio cuenta de que le habían robado unos pocos pesos y unas prendas de vestir. Unos días más tarde, hizo lo mismo en la casa de la señora Torretti, y después siguieron siete ataques más. El 8 de marzo de 1963, esa noche ingresó en la casa de Rosa de Grosso, de 65 años de edad, una inmigrante italiana. Rosa, al ser atacada como las anteriores mujeres, se resistió. Por lo cual, González Chigonet se sorprendió y golpeó con furia la cabeza de aquella mujer, fracturando el parietal y acabando con su vida. Cuatro días después, el 22 de marzo, Virginia González, de 80 años, sufrió el mismo destino que Rosa de Grosso. Su última víctima fue Nelly Mabel Fernández, de 55 años, el 23 de marzo. Estuvo parado frente a su casa, esperando que las luces se apagaran. Cuando esto sucedió, tomó el martillo e ingresó a la vivienda. La muerte de su última víctima creó un temor generalizado. Los diarios de la época lo llamaron el loco del martillo, y contaron con detalle la forma en la que asesinaban sus víctimas. Las mujeres tenían miedo de salir a la calle, por lo cual las fábricas permitían que salieran de trabajar antes del atardecer. En el transcurso, hubieron intentos de linchamiento a personas que fueron acusadas falsamente de ser González Chigonet. El 30 de marzo de 1963, una comisión integrada por policías federales y bonaerenses lo capturó en su casa en Lomas del Mirador. Raúl Aníbal González Chigonet estuvo preso 43 años por matar a martillazos a tres mujeres. Caso 5 Junior el mal alumno La masacre escolar de Carmen de Patagones Fue un incidente ocurrido el 28 de septiembre de 2004 en el Instituto Número 202, Islas Malvinas de Carmen de Patagones, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en el cual un alumno, identificado como Rafael Solich, de 15 años, disparó con una pistola perteneciente a su padre contra sus compañeros de aula, provocando la muerte de tres de ellos y que cinco resulten heridos. La mañana del 28 de septiembre de 2004, un chico llamado Rafael Solich, mejor conocido como Junior, ingresó al aula que compartía con sus compañeros de secundaria y disparó. Se afirmó que el joven sufría de acoso por parte de sus compañeros que lo habían apodado Pantriste, ya que el joven les recordaba al personaje de la película animada de Manuel García Ferré. Todo comenzó a las 7.35 de la mañana, hora del inicio de clases. Tras guisar la bandera en el patio de la escuela, los chicos se dirigieron a sus cursos. Lo que parecía un martes más, se convirtió, en pocos minutos, en un verdadero caos. Solich ingresó al colegio, al que concurren alrededor de 400 estudiantes, escondiendo una pistola Browin calibre 9 milímetros perteneciente a su padre, un suboficial de la prefectura naval argentina, otros dos cargadores y un cuchillo de caza escondidos en un camperón militar. En el aula de primero B, Solich se colocó enfrente de la clase. Se dice que dijo, hoy va a ser un lindo día. Tomó el arma y la descargó. Los tres se tiró contra todos sus compañeros sin mediar palabra. Los 29 alumnos del curso, de entre 15 y 16 años, entraron en pánico. Unos se tiraron al piso, y otros, como pudieron, intentaron huir. Unos corrieron hacia la biblioteca, otros hacia la salida. Después de vaciar la pistola, salió al pasillo. Puso un segundo cargador e hizo un nuevo disparo, esta vez hacia el quiosquero de la escuela, a quien no alcanzó a herir. Siguió su camino por el pasillo principal de la escuela, hasta que Dante Pena, uno de sus compañeros de aula y mejor amigo, al grito de ¿Qué hiciste? Se le abalanzó, y junto a otros compañeros, lograron quitarle el arma. En estado de shock, el chico comenzó a caminar hacia la salida, y allí fue increpado por la policía, que había llegado al lugar alertada por las autoridades de la escuela. No se resistió. Fue arrestado y trasladado a la ciudad portuaria de Bahía Blanca. La tragedia tuvo la triste distinción de ser la primera masacre escolar realizada por un solo individuo, con un arma de fuego, registrada en América Latina. Según sus compañeros, Junior, después de usar la bandera, dejó entrar al aula a todos. Allí, se paró junto a la puerta y disparó. Todos los tiros que no impactaron en ellos, lo hicieron en las paredes. Las marcas estaban a media altura, lo que indica que no fueron tiros al aire para asustar, sino que tenía la intención de dar en el blanco. El entonces presidente, Néstor Kirchner, calificó el episodio como doloroso y dispuso dos días de duelo nacional. En todas las escuelas del país, se realizó una jornada de reflexión, en la que se leyó una carta enviada por el Ministerio de Educación a todos los establecimientos educativos del país. Las víctimas fueron Sandra Núñez, muerta en la escena, Evangelina Miranda, muerta en la escena, Federico Ponce, muerto en la escena, Natalia Salomón, herida, Nicolás Leonardi, herido, Cintia Casasola, herida, Rodrigo Torres, herido, Pablo Saldías Clóster, herido. Y que estábamos todos como en nuestras cosas, ¿no? Y por ahí escuchábamos que empieza a tirar tiros el chico de este Junior. Y al principio yo pensé que el arma era de juguete, que hacía ruido nomás. Pero después vi la cara de pánico que tenían todos y... Y después vi cuando le pegaron a Federico, que bueno, que murió, que estaba al lado mío y bueno, después me pegaron a mí. ¿A vos no le creí? Primero nadie le creía. Ah, no, obvio. ¿Quién va a creer que iba a sacar un arma en una escuela? Me ve incómodo todavía estoy porque, debido a las cirugías, pero no, hasta ahora me estoy empezando a adaptar de vuelta, digamos. Porque es muy difícil. Al iniciarse la causa judicial, Rafael fue confinado a un centro de internación para jóvenes delincuentes en el partido Ensenada. Luego de ser declarado inimputable, Alicia Ramallo, la jueza que llevó el caso, se hizo cargo de su tutela y lo internó en un centro psiquiátrico juvenil en la localidad de San Miguel. Su progenitor, Rafael Solich, fue condenado a 45 días de prisión por negligencia al dejar el arma al alcance de un menor. Sin nada más que agregar, hasta acá el video de hoy. Dejen sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!